Bueno, y justo sobre este tema es de lo que vamos a platicar con el diputado local por Hagamos, Enrique Velázquez. Enrique, bueno, pues hicieron esta revisión financiera sobre lo que va a costar este modelo que está planteando el gobernador de iniciativa, de involucrar en la iniciativa privada en el financiamiento de ambos proyectos. ¿Qué es lo que encontraron? Mira, primero que una modificación al tema de las APP, acciones público-privadas en el que prácticamente le están quitando la facultad al Congreso de poder mover el asunto de los presupuestos, algo que ya venían haciendo desde que se movieron los 140 millones que ya estaban en el presupuesto de la universidad. Y bueno, prácticamente están desmantelando un poder, como es el poder legislativo, que básicamente para nosotros debe ser un contrapeso en las democracias, eso existe. Debe haber un debate, una discusión. Sin embargo, fue muy rápido cuando hicieron la APP con todas las fuerzas políticas ya convencidas, de muchas maneras, y que esto llevó a una aprobación fast track de este modelo. Y a la semana, o a los poquitos días, empiezan a proponer dos modelos de inversión. Uno que tiene que ver con el ahogado, que va a costar 1.115 millones, si mal no recuerdo. 27. 1.127 millones, pero que va a recuperar en un periodo de 20 años, más de 5 mil millones. Esto, nosotros sacamos alguna, si te platico también el tema de la línea 4, pues yo lo he dicho desde el principio, o sea, ojalá tuviéramos la 4, la 5 y la 6, y buscáramos proyectos de inversión, pero que sean los menos, o sea, que las cosas cuestan lo que valen, o que valen lo que cuestan. Porque si tú analizas lo del tema del Peribus, que sé, los costos han sido muy elevados, son proyectos caros, y luego te vas ahora al tema del agua. ¿Quién no quiere que se saneen las aguas? Todos queremos que lo hagan. Sin embargo, es con dinero de las empresas que van a quintuplicar su inversión. Para empezar, la inversión inicial, que según en la comparecencia en el Congreso del Estado la haría, la empresa, que son estos 1.100, sería incluso superior que lo que costó la planta de tratamiento, ¿no? Así es. Incluso por lo que se anunció en 2012, por parte de Felipe Calderón, la planta costaba 980 millones. Ahora nada más la ampliación serían 1.117, ¿qué dices tú? 27. Y bueno, pero la ganancia... ¿Y qué pasa con esa línea de crédito que se abre de más de 5 mil millones de pesos? En el tema de la línea 4... No, en la del agua. El crédito que se... Lo ponen como garantía, lo ponen como un tema de garantía, pero al final la línea lo que van a hacer es lo que van a recuperar. O sea, hasta que la empresa recupere después de 20 años esa cantidad, entonces ya sería el manejo del Estado. Al mismo tiempo, lo que nosotros decimos es... Había un proyecto interesante, ¿no? Los empresarios iban a poner la infraestructura para poder utilizar el agua de la presa, de la planta de tratamiento, pero los que conocemos ese lugar, cuando falleció Miguel Ángel, porque se encontraron mentales pesados en el río, fuimos a conocerlo y salía el agua tratada y se iba y luego se conectaba con el agua contaminada. Entonces, estamos de acuerdo en que se sane el agua y que se utilice el agua limpia en uso industrial, pero también puede ser muchos otros usos, ¿no? Sin embargo, creemos que cuesta mucho y que se deben de buscar alternativas. Incluso la empresa ya está decidida. O sea, el mismo jefe de gabinete habló de una empresa japonesa que ya maneja la planta de tratamiento con la que va a invertir y esa va a ser la que va a recuperar esa cantidad. Yo lo que digo es que cuando algo está comprometido para que lo pagues a muchos años, se llama deuda. Sin embargo, nosotros lo decimos que esto es peor que una deuda, porque ya vimos, comparamos con algunos créditos que se habían renegociado en este mismo gobierno cuando se contrataron el primer crédito y se renegociaron otros que tenía el gobierno del Estado, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tú contratas 5 mil 700 millones, podrías pagar a 30 años, 30 y tantos años, podrías pagar 13 mil millones, pero no 21 mil millones como está proyectado para el asunto del tren ligero. Entonces, esto quien lo paga, lo paga el usuario. Al final, ¿quién es el aval? El aval es el gobierno. ¿Y qué ha pasado cuando se han concesionado, cuando se han privatizado los servicios? Por ejemplo, yo digo que ese es el inicio de la prevención del agua. Tú has visto, por ejemplo, el tema del macrobús. El macrobús lo están poniendo como si hubiera sido la estrellita de los servicios en temas de movilidad por el número de viajes. Sin embargo, los costos que ha tenido el macrobús se han ido incrementando porque ahí le entró la alianza de camioneros y es el servicio que más se queja el usuario. No de la línea 1, no de la 2, no de la 3. O sea, el tren ligero es mucho mejor para espacio de movilidad. Sin embargo, debes de comparar, cuando empiezan a comparar la línea 3 con la línea 4, con el proyecto de la línea 4, pues no comparan cosas iguales, porque la línea 3 es una línea elevada, que eleva sus costos, que es subterráneo en todo el centro, que vuelve a salir para el lado de Tornalá. Y ahora la línea 4 va a ser a nivel, básicamente como está de periférico hacia Lázaro Cárdenas. Entonces, no es lo mismo el costo de una línea a nivel que una línea que sea elevada o subterránea, como puede ser. Enrique, regresando al tema en estricto sentido del financiamiento, ¿por qué saldría más caro de esta forma? ¿Y qué pasó con los diputados que no quisieron revisar estos planteamientos? Pues es que no hay debate, ¿no? El problema es que no ha habido debate. Nosotros queríamos que fueran especialistas a hablar acerca de otros modelos, no nomás de movilidad o de saneamiento de agua, sino de financiamiento, que fueran expertos en cuestiones de créditos, que pudieran hablar de cuál es la viabilidad para poder invertir de una mejor manera en estos dos programas, en estos dos proyectos que son muy interesantes, pero que al final te van a salir cinco veces más de lo que tú estás ganando. Por ejemplo, yo hablaba con un empresario que sabe de temas de inversión hace algunos días y lo que me decía, efectivamente no se registra como deuda, pero sí es un compromiso que tiene el Estado, pero no es deuda, es un gran negocio, así lo ven los empresarios y dicen, ojalá nos pudieran invitar a trabajar, porque alguien invierte un peso y va a ganar cinco, en el tiempo que sea en la línea es un gran negocio, porque dentro de poco tiempo vas a recuperar lo que invertiste y a partir de eso, por ejemplo, en el tema del tren ligero, la tarifa va a ser completita para la empresa, sin embargo, no se está hablando nada de los 117 millones de pesos que va a costar la operación de Citeur para esa línea 4. Ese dinero no dicen dónde va a salir. Entonces, no vas a tener recuperación de la tarifa, no lo vas a tener tú como gobierno, ningún porcentaje, pero sí te va a costar en todos los salarios para la operación del tema de Citeur. Aunque el mantenimiento está a cargo de la empresa, de acuerdo a lo que se dice, porque también, Sonia, hay que decirlo, no hay transparencia, no hemos podido conocer ni los contratos, ni las letras chiquitas, ni cómo es el modelo de financiamiento. Pero porque tal vez ni siquiera existen, ¿no? Porque hay una solicitud del proyecto ejecutivo y respondían que no existen. Así es, nosotros hemos planteado un montón de cosas y dicen que es información reservada. Ayer demostramos en la rueda de prensa que esto, ningún funcionario puede automáticamente decir que es reservada, tendría que pasar por el TEI. Claro. Y eso no ha sucedido. Sin embargo, yo le pregunto directamente al director del CEA, si ya tiene una propuesta no solicitada, porque ese nombre se me hace raro, una propuesta no solicitada y me dice que no. A los cinco segundos, contesto el jefe de gabinete y me dice que sí, que ya hay una propuesta no solicitada y que ya... Bueno, han criticado... Que eso además te ahorra la licitación, ¿no? Así es, y además han criticado tanto la línea 3 y la misma empresa que Motangil, que fue la que hizo la línea 3 y que participó en la línea 3, es la que va a hacer la línea 4. Digo, lo anunciamos porque ya lo han dicho muchas veces, ya lo han confesado. Mira, si nosotros pudiéramos ver el tema de... Si pudiéramos cerrar un asunto muy importante, que es este es un mal negocio. Necesarios los proyectos, pero es un mal negocio y está muy caro. Así es. Enrique, muchas gracias por la visita. Al contrario. Muchas gracias. Gracias.